El Abando Hotel está situado en el centro de Bilbao, frente a la estación de metro Abando y a 150 metros de la estación de tren de Abando Indalesio Prieto. Las habitaciones cuentan con aire acondicionado, conexión wifi gratuita y televisión vía satélite. El Abando se encuentra a 200 metros de las principales calles comerciales de Bilbao y está a 500 metros del Museo Guggenheim, que exhibe obras de arte contemporáneo. El casco antiguo está a 300 metros y hay una parada de tranvía a 150 metros. El hotel ofrece un desayuno muy variado. El elegante restaurante Epaya sirve platos típicos vascos y está especializado en pescado fresco. Además, cuenta con una extensa carta de vinos. El Abando tiene un gimnasio de acceso gratuito con sauna y baño turco. También cuenta con una tienda de regalos y terminales con conexión a internet. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.